chicos, bienvenidos a un nuevo episodio de God of War, estamos aquí después de matar, si, si, matar a uno de los hijos, Dodin, y estábamos al cincel, el cincel mágico este del gigante, y del que nos tenemos que llevar una parte, vamos a arrancar así con la hacha de otro cual, si. Sí, sí, vale, era por saberlo. Perfecto. Ya basta. Debería valer. Con eso podemos tallar la runa para viajar a Jotunheim. Os llevará a donde queráis ir. Además, ahora todas esas puertas selladas que hemos visto se pueden abrir, como la de la vuelta de la esquina. Ahora con el cincel ya podéis atravesar esa puerta. A ver... Busca el punto de unión con L y pulsa R2 para golpear. No entiendo que es el punto... ¿Vale? ¿Otro golpe tengo que dar en otro lado? Sí. No. Bueno, si aquí está... Vale, ya no puedo abrir todo esto, con el cincel. Bueno, pues... Podríamos volver a recorrer todo lo que hemos recorrido hasta este momento. Y ver todas las cámaras estas, ¿eh? Así es. Era un dios. Pero él lo ha matado. Una es ir menor, quizá. Pero sí. Y su padre es Thor. No es menor. En absoluto. Esto no va a sentar nada bien en Asgard. Nos hemos defendido. No temo. Que me juzguen. Que te juzguen, no. Pero... Que lo venguen. ¿Entonces se puede matar a un dios? Pues ya lo has visto, sí. Se puede matar a un dios. A ver... Por aquí hay una puerta. A ver dónde están los sellos. ¿Se lo puede cargar...? ¿No te lo cargas tú, Atreus? No, me lo cargo yo. Vale. Hay un sello. Nos faltan otros dos. Que deben estar también en zonas muy elevadas porque... No hay que ir a ver. Por aquí atrás no creo que haya nada. ¿Dónde pueden estar los otros dos? Tendré que lanzar algo. Eh... Pues esto es para subir. Eh... Pues esto es para subir. Mira. Ahí hay otro. Me ha bajado. Me ha bajado. Pero me sigue faltando uno. Me ha bajado. Aquí he bajado... Sin querer, la verdad. He bajado sin querer y probablemente he bajado antes de tiempo porque... El otro sello no está aquí. El otro sello... No está aquí. No. Vale. Ahora no puedo subir por aquí. Tengo que volver a subir por el mismo lado. Vale. Eh... No sé. A lo mejor sí está por ahí, eh. Yo no lo he visto, pero... No, no creo. No creo que esté por ahí. Y eso quiere decir que voy a tener que avanzar para encontrar el último. Tengo. Pof, pero esto ya es una zona diferente, eh. Está Sindri ahí delante. Ah... A ver... Mira, no he visto el sello. Pero si hay que bajar por ahí para encontrar el sello... Bueno, mira, pues... Pues ahí se va a quedar. Yo no lo he visto. Aquí no parece ya que esté. Esto ya es otra zona. Eh... Vale. Sí, aquí estuvimos, eh. Sí, sí, sí. Aquí estuvimos, ya. Vale. ¿Cómo se vuelve? No lo sé. Para ir era por ahí. Creo que el chaval no está del todo bien. Para volvérselo por aquí. Además, ahora podemos abrir esto, así que... Vale. Aquí hay un punto. Y aquí hay otro. ¿Qué pasa? De que Magni no ha revivido. Qué interesante. Es bien sabido que los Aesir van solos al Valhalla. No hay escolta Valkyria ni pasaje por las puertas de Helheim. Podría ser... Significativo. Vale, aquí hace falta un cristal. Aquí hay un cofre... Que no se puede abrir. Ah... ¿Y eso? Mmm... No, esto no... No parece que haga nada. Vale. Esto ya me gusta más. Vale. Vamos a tirar esto aquí. Y... Dale a Treus. Vale, esto nos va a tirar el cristal. El cristal lo vamos a poder poner ahí. Y además vamos a poder coger otro... Otro cristal rojo. Es que creo que estos... Los rojos también se llaman cristales. Esto se puede coger uno para abrir el cofre. Vámonos. A Treus. Ok. Y ahora activamos el otro a ver qué hace. Ojo. Vale. Nos llevamos aquí un polvo de reinos. Muy bien. Sigamos. Todo esto es para volver, eh. Vale. Todo esto es para volver, eh. Vale. A Treus está hecho una mierda, eh. Usaban ese artilugio para llevar una parte directamente a la cocina principal del Yarn. El resto se clasificaba y se vendía. Hay una salida bajo el pulgar. Buscad un paso. Hay un paso. Puedo llegar. Hay un camino a la salida, en el otro lado. Vale. ¿Puedo subir yo? No. Ahí hay una cadena que se puede tirar. Vale. Aquí se tiene que poder hacer algo, ¿no? Sí. Vamos. Alcanzarlo. Pues ahí puede subir, ¿no? Acá. Y ahí tienes ya una cadena para tirarme. Sí, lo sé. Tírala. Además, esto se puede dejar ahí clavado. Eh, vale, sí. Habrá que dejar esto aquí clavado. Por el serio no ha clavado eso. Eh, hay que dejar esto aquí, probablemente. Soltar esto. Porque, eh... Si no, esto se va para abajo. ¿Verdad? Tiene toda la pinta de que esto se iría para abajo si yo no aguanto. Perfecto. Y ahora aquí, de verdad, trabajamos. Perfecto. Y ahora desde aquí, ¿qué? Desde aquí podemos andar. La cadena para tener el camino de vuelta. Y me voy de aquí, supongo, ¿no? Sí. A ver. No. No. ¿Es por aquí? Vale, vale. Espera por ahí cerca. Lo tenemos. Vale, ya me he dado cuenta de por qué algunas de estas se llamaban camanas ocultas y otras no. Porque es que otras sirven simplemente de puertas para volver y tal. Por eso, todas las que no ponía nada de cámara oculta eran simplemente puertas para tener acceso más rápido. Bueno. Ok. Pues aquí está la barca. Y aquí el portal. ¿Cómo que hay algo por ahí? Ah, joder, ¿verdad? Sí. Está guapo eso de que Atreus hable y te diga cosas, ¿no? Y puedas hacer cosas a partir de ahí. Uy, eso tiene más... Sí, sí, esto hay que darle tres veces. Vale, esto sí puede ser que sea una cámara oculta, ¿no? Espérase. A ver, cámara... Oculta de Odín. Más aquí. Ah, a este lo conoces, ¿no? Es Tomur, el gigante cantero. ¿Está rodeando a Jotunheim con un muro? Iba a ser su obra maestra. Él solo quería proteger a su gente. Lástima que la primera parte se quemara. Preferiría que hubiera ardido al final. Esa piedad sin sentido. Vale. ¿Y esto? ¿Este marco así azul? Pues no sé qué será. No se puede bajar. Este sitio... Parece... Una cárcel. Eso explicaría la robusta cerradura mágica de fuera. Pero es más que eso. Tengo la sensación... De que algo nos espera ahí abajo. Lo tuyo son las frases de Malagüero, chaval. ¿Qué clase de algo? No lo sé. Algo poderoso. Sientas lo que sientas. ¡Joder! Nos las apañaremos. Hemos llegado hasta aquí, ¿no? Sí, vale. Vale, pues parece que viene algo gordo. No sé si quiero saber qué. A ver, ¿por dónde salimos? Aquí. Mira, hay un... Hay un exceso ahí, eh. No sé si esto vale de algo en plan como activación o algo así. Pero bueno, yo lo abro. Que me lo oculta a Odin. Vale. Ahí está. Parece que es por abajo, pero primero... Me voy a llevar esto. Soy yo robusto de astucia. Muy bien. De vida. Nada, iba entero, pero... Lo he pillado por si acaso. Y vamos pa'lante, ¿no, Treus? Una Valkiria. ¿Presa? De modo que lo hizo. ¿Una Valkiria? Pensaba que solo eran espíritus. Cuidado, amigos. Una Valkiria en carne y hueso. No hay rival más temible. No nos ataca. ¿Sabe que estamos aquí? Pues no lo sé. Derrota a una Valkiria. Hostias, ahora. Joder. Me ha asustado, tío. De repente ha empezado a moverse. Eh... Quita, 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 quita. Que estaba... Cambiando aquí. Eso. Vale, eso es lo que quería hacer, joder. Ya te lo sacas a los lobos. Ya te lo sacas a los lobos. Me haces duro, eh. Mira, toma. Me haces duro la Valkiria, eh. Vale, buena esa, joder. Mierda. Vale, si me cubro... Si me cubro mucho acaba golpeándome, eh. No, no puedo estar cubriéndome eternamente. Mete... Mete duro, eh. Vale, va a mitad de vida, pero yo voy tocado, eh. No, pero... Pero es que mete a distancia... Una locura, eh. No, 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 que me mata, que me mata. Pero si me estaba cubriendo. Oye, esto de estar cubriéndome. Esto de estar cubriéndome, que me dé. Parece... ¡Pero, tío! Pero, 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 pero... Me estoy cubriendo y le da igual, ¿sabes? No puedo. No puedo. ¿Cómo me mato a este enemigo, tío? Si me está golpeando mientras me estoy cubriendo con el escudo y toda mierda. Joder, tú, ¿cómo vete? A ver, que yo también seré malísimo jugando, eh. Sí, eso no... No vamos a poner en duda en ningún momento. Pero... Ahora sí que lo hago. ¡Prepárate, chico! ¡Prepárate, chico! ¡Atento! ¡Por detrás de ti! ¡Por detrás de ti! Claro, si hago la cobertura perfecta, sí. Pero no estaba acostumbrado yo a tener que hacer la cobertura perfecta, la verdad. ¡Cuidado! ¡Pare! 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 Y el problema es que si te mete una ya te mete las dos seguidas No puedo, no puedo cubrirme No puedo cubrirme de eso, tío Una vez te engancha el combo no puedes cubrirte de nada Claro, veis, si te cubres bien, sí, pero Si no te cubres bien, te matas No puedo cubrirme de los dos golpes, tío Me cubro del primero y ya del segundo me quedo sin cobertura, me quedo sin nada Atrás No puedo, no puedo, no puedo No puedo, tío Me reanima a ver a Treus, por favor Que le queda poca vida ¿Puedo salirme de esta sala? ¿Puedo irme de esta sala? No, no puedo irme de esta sala ¿Cuando se queda así ralentizado? No, Treus, no estoy herido Me mata, me mata Me estaba cubriendo, tío Me estaba cubriendo, tío Me estaba cubriendo, me estaba cubriendo, tío Esto es una mierda, eh Esto es una mierda, tío Esto es una mierda, tío Me metí ¿Cómo te engancha el combo? Es que no puedes pararlo Me lo parece que estoy jugando tan fácil Vale, los lobos ahí le meten, eh Vale, creo que tengo que centrar más en defenderme y en contraatacar ¿Veis ese combo que te hace, tío? No sé cómo pararlo Ese combo no Hostias Venga, dame más rápido, ¿sabes? No puedo, no puedo No, 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 no puedo parar eso No sé parar eso Se lo estoy cubriendo, tío Estoy cubriendo con el escudo No puedo Ese ataque que sale en rojo Parece que es un ataque que no se puede esquivar Me mata Dios Que locura Si me mata de esta no voy a volver, eh Si me mata de esta no voy a volver a intentarlo Imposible, tío No Vale Vale Este ataque no, este ataque no, tío Este ataque no puedo Pero si me he cubierto Vamos ¿Veis? Ese combo, tío Le paras el primero Y te hace un ataque justo después No, 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 no puedo No, no puedo Paso Paso Paso, 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 paso Paso por completo Qué va, qué va, qué va Adiós Adiós Muy divertido esto Muy divertido la alquilía esta Que la venza a otra Que la venza a otra A la alquilía Adiós Nos vamos ¿A dónde nos vamos? Eh, pues A ver a dónde puedo irseguir Puedo ir a la tienda de Brock Vale, vamos a ir a la tienda de Brock Que eso es en el centro del lago Y es desde Donde vamos a ir Ayotum Pero es que eso no Es que eso no Quizá Freya deba echar un vistazo a Chico No, ya me siento mejor Solo necesitaba descansar ¿A dónde vamos ahora? Ahora que tenemos el cincel del gigante Hay que buscar la runa que sirve para viajar a Jotunheim Y grabarla en la entrada especial de la cumbre Para viajar a la tierra de los gigantes ¿No la conoces? Pues no Pero la serpiente mencionó que los gigantes le confiaron el secreto a Tier ¿Tierno está muerto? Sí, pero la cámara oculta está muy a mano Las puertas están bajo el templo Sumergidas en el lago durante generaciones hasta que la serpiente se movió Allí encontraremos la legendaria runa negra de Jotunheim Ok Y entre nosotros, pues para acá, ¿no? A la tienda de Brock ¿Has encontrado al alquimista que buscamos? No, no, no lo he encontrado pero tampoco lo he buscado Así que no lo he podido encontrar Eh, fuera aquí, ¿no? Para ir a la cámara de a Tier Vale Y desde aquí vamos a ir a... ¿No es aquí a dónde tengo que ir? Tengo que ir aquí fuera ¿Por qué tengo que ir ahí fuera? No sé, yo voy a entrar aquí a ver si puedo hacer algo Yo tengo que venir aquí ya para abrir la puerta de Jotunheim Vanaheim no disponible Gira, gira Mospolheim Muspelheim Era Mospolheim, ¿no? Algo así Esto está disponible pero no quiero ir Niflheim tampoco Asgard no es disponible Bartalfheim tampoco Elheim tampoco Alfheim Aquí hemos estado ya Jotunheim No puedo ver que tocan todavía Pues explícame esto Hay que hacer algo fuera A ver que lo diga Claro, entiendo que a lo mejor no estaba previsto esto Para que yo hiciese un teleporta aquí A la tienda de blog Tienen que entrar por aquí y tal Una más para la colección Vale Vale Saco el puente pero ¿Dónde tengo que ir? ¿Dónde es esto, tío? A la cámara de tir La entrada a la cámara de tir Está al final de estas escaleras Por si te parece buen momento Para ir a por la runa negra ¿Qué runa negra? El final de estas escaleras No sé a qué se refiere A bajar estas escaleras Vale Vale, sí Es por aquí Vale La cámara de tir No es Claro Pensaba que íbamos ya Para Jotunheim ¿No? Pero todavía hace falta algo más Cuidado por aquí ¿No? Ahí Queda una más Ah Que esto se Se reinicia Qué guay Qué divertido eso Están ahí las dos juntísimas Otra vez Pilla ahí Uf Vamos para dentro Vaya No puedo creer que estemos En la cámara de tir Otro más de esos Es tir Pero Falta el panel central Oye Pensaba que tir Era un dios No un gigante Sí Pero todos le querían Incluso los gigantes Fue el único al que concedieron El don de su visión especial Aparte de mí ¿Eh? ¿Habrán dejado a los gigantes Un tríptico sobre mí también? ¿Quieres saber? Atreus Haz algo aquí ¿No? Adelante Pues Ven y mira Te voy a enseñar Cómo se lee esto Eso no es necesario Me has enseñado mucho Deja que yo te enseñe algo Venga Atreus Venga Sabes hablarlo No será tan difícil leerlo Yo ya sé leer Chico Pero no esta lengua Ya tienes la mitad hecha Bueno Las runas representan Cosas distintas Dioses Animales Y otras Espera Oh Voy muy rápido Lo siento Yo No es eso No hueles a algo Es cierto Huele a Lluvia Hostias Buenas tardes Lo arruinaste todo Yo gané ese maldito martillo Pero joder Todo el mundo pensará que solo lo tengo porque Magni no es Seré el hazme reír Vale Si eres tonto Se lo debes a tu padre o a tu padre Es estúpida y fea Vale, eso viene, ¿eh? ¡Ojo! Parece que lo he roto. ¡Vamos, vamos, Kratos! ¡No, no! ¡Y tanto que no ha acabado! ¡Vamos a dejar ir! ¡Vamos, vamos, vamos! A esta velocidad vamos a ir a pedirle ayuda a Freya, pues... La enfermedad. A ver, ¿es una enfermedad de Atreus o es un poder que va a desatar? Atreus no deja de ser hijo de un día. Es que parecía como si fuese un poder, ¿no? O algo que iba a desatar. Joder, hasta el día se ha oscurecido, tío. Lo que no me esperaba yo es que el hermano este... Que el otro hijo de Thor viniese tan rápido. Porque realmente, a ver, yo me he puesto a perder tiempo con lo de la Valkyrie en la cámara oculta esa. Pero realmente ha sido irnos de allí donde matamos al hermano... Y de donde cogimos el cincel y venir aquí directo. Si no me hubiese yo entretenido y tal. El ojo de Odín está sobre ti, hermana. Y más desde que decidiste matar a los suyos. Pero no podrá verte en el bosque de Freya. Es lo mejor que podemos hacer si alguien puede curarlo. Es seña. ¿Qué le está pasando? He visto que en los mortales, los conflictos mentales se expresan como afecciones físicas. Nunca lo vi en un dios, pero en un dios que se cree mortal. Solo puedo imaginar. Ya casi estamos. Es que... ¿Qué es Atreus? ¿Atreus es un mortal? ¿Es un semidiós? Bueno, la última vez aquí nos fuimos... Fuimos regular, ¿eh? Yo no sé cuántas ganas tiene Freya de vernos. Llevo media hora, ¿eh? No sé si dejarlo aquí. Voy a seguir un poco más, porque como hemos muerto ahí varias veces con la Valkyrie y tal. Que al final no la he matado. ¿Alguien llamó a la serpiente? Sí. A ver, a ver... Sí, sí Freya nos abre la puerta. Supongo que sí, ¿no? Sentirá la gestión por Atreus. Sí. Vamos, vamos, vamos. La mierda aumenta está temblando. Es grave. Hay que apresurarse. Sí, sí, yo voy todo lo rápido posible. No voy a dejarla aquí, porque no, no, no. No es plan. No es plan de dejarla aquí. Que nos vea Freya y... Y a ver... ¡Freya! ¡Abre la puerta! ¡Te necesitamos! ¡Es que no me oyes! ¡Es urgente! Sigo siendo una diosa. ¡Vete de aquí! El chico está enfermo. ¡Freya! Ayúdalo. Adelante. Esta no es una enfermedad corriente. Es su verdadera naturaleza. ¡Tu naturaleza! Que lucha en su interior. Yo le he hecho esto. ¿Le ayudarás? Por supuesto. Hay un ingrediente que solo puede encontrarse en Helgheim. El guardián del puente de los condenados. Quiero su corazón. Hel. ¿El reino de los muertos lo conoces? Este no. Es una tierra con un frío inclemente. En ella los fuegos no arden y ni siquiera la magia de los nueve reinos podría crear una llama. En cuanto a los muertos, tu hacha helada será inútil. Necesitarás otra cosa. Un nuevo arma. Y destapar un pasado que juré no desenterrar. No importa quién fueras antes. Este niño no es tu pasado. Es tu hijo. Y ahora necesita a su padre. Esta runa abre el puente a Helgheim. Cuando estés allí no debes cruzar el puente de los condenados bajo ninguna circunstancia. No hay vuelta atrás. ¿Entendido? Chico. Gemini. Apresúrate. En el jardín hay un sendero que lleva a mi barca. Úsala. Vuelve a casa a tu pasado. Haz lo que necesites hacer, pero debes traerme el corazón del guardián. Y tu hijo vivirá. Ahora. Freya. La última vez que hablamos estuve... No. Haces muy bien en desconfiar de un dios. No tienes por qué explicarte. A mí no. No por eso. Lo mantendré a salvo. Es una promesa de madre. Bueno. Pues. Hay que ir a Helgheim. Y no atravesar bajo ningún concepto el puente de los condenados. Sabéis lo primero que va a hacer el crato, ¿verdad? A atravesar el puente de los condenados. Chicos. Nos vemos en el siguiente episodio. Adiós.